Estamos en una aventura más y parece que sí. Será aventura porque son las 5.12 y a borda a las 5.25. Y la fila está cabrona. Mole y yo vamos a Juárez. Oye, ¿y ves las filas de las viejas que van a Cule... a Cuancún o a Zatlán? Son dos. Y luego dos... Si vienen... Si son dos que están bien buenos y vienen con... Que las van a mandar. Pero son dos y luego ves para adelante y dos señores solos. Y dije, eh, haz fila, pero vamos allá. Claro, claro que no se den cuenta. Todo estoy, güey. Güey, hay que arrastrarle para ti, hermano, porque no vamos a entrar. No vamos a entrar, güey. Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Está avanzando muy lento. Está muy fuerte este pedo, eh. Está bien, así comenzó, compadre. Me iba... Acáauftragas. Lo que pasa señores, esto es lo que hace la falta de azúcar. Cuando dejas de consumir azúcar, el cuerpo a los seis días empieza a colapsar. Muchos dirán, mole, es mentira, Adrián se mete crack. No, es azúcar saturada. Cero burlubus, cero bolines. Se lo dice su entrenador, su entrenador deportivo y va a firmar la mole. ¡Mamá! ¡Déjame llorar! ¡Déjame llorar! Gastena del gasto. Gastena del gasto. Vamos a abrir y va a estar un chingo, un vato con mi estupendo. No nos tocas. Si te diera llorar, si le cien mil pesos, tu labor va a ser ponerte enfrente de un entrenador. ¿Y quién sabe? Exacto. Tendrías que... Y esto va a ser bien. Gracias, carnal. Impactar directamente en el rostro de quien salga. Adrián Marcelo, en unos momentos aquí en Ciudad Juárez vamos a tener dos funciones en este lugar. Así es, carnal, y nos vamos a estar metiendo cagada en los camerinos. Bueno, eso es una historia que no debería haber salido. Pero bueno, sold out, eh. Quedamos nomás, creo que no... ¿Así se llama el lugar, sold out? No, ¿cuál es el teatro? Teatro Benito Juárez. Creo que lo más quedan nueve boletos de ahí arriba. Pero todo esto está lleno. Arriba Francisco Villa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Corcuera y estoy bien contenta de estar aquí en Ciudad Juárez. Nos va a ir chingoncísimo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuando hacen en Chihuahua, ya sea los saquemichu o los crisóstomos o cualquiera burritos, creo que la tortilla es la clave, ¿verdad jefe? La tortilla, el guiso, no sé, pero les hacen mucho pedo. Este es mi primer mordida de un burrito en Tijuana. Se preguntarán dónde está la mole. La mole falleció. Encontramos en el cuarto, boca abajo, y tenía un bote de Pringles en el culo. No podemos hacer nada. Estamos buscando el reemplazo de Hermanos de Leche. ¿Quieres estar en Hermanos de Leche? Pesas más de $150. Escríbenos. ¿Cuál es el...? Tú hablabas de Casandro, güey, dice el bandido, pero el exótico. ¿Cuál es el cabrón que más mamá en Ciudad Juárez? Hablando de qué? De figura, güey. General, histórico. Dicen que francés. Pachovilla, dicen que lo mamá. Artísticamente Juan Gabriel, pues... Aquí vio, ¿no? Hizo un museo de su casa, ¿no? Sí, sí. Un mini museo o algo así. Y ese, güey, nació en Michoacán, pero aquí vivió todo tu vida. Desde los 11, ¿no? Sí, desde los 11 años. Ahí en la avenida Párez, ahí se la pasaba. Tintán, ¿verdad? También. Tintán. Sí, pues en los Tintán. Los Valdés, ¿no? Los Valdés. Esa es una lamentada... Si te hubieras metido, güey, ya no se hubieras despacado todo. Ya en Chile, sí. La neta, ¿te tocó jalar solo, compare? Sí, güey, yo no iba a venir, güey. Te oye, pinche, man. Ah, ¿también, güey? No, güey. ¿Para qué no ibas a venir, güey? No tiembles, güey, ¿para qué tiemblas? Bueno, mi madre, si no... No, pero, ¿qué pedo? ¿Cómo no ibas a venir, güey? O sea... Me tocaba venir en la tarde, me hablaban de que no... ¿Faltó el de la mañana? Sí, güey. Si no, no habría, güey. ¡Ah, güey! ¡Gracias, güey! Si pones a los vatos, güey, como cuando vas a las morritas, güey. No, güey. La experiencia. ¡Otra vez! No, ábrele por arriba, carmen. Te estoy diciendo que te metas, güey. Métele, métele. Unos morritos. Ya el niño, güey. Eh, paciencia, mi compadre va a valer madre. Daniel, pobrecillo, güey. Ya sí le sacó el palo. Para que veas qué tan monos están, güey, que la gente se los espera. La neta sí. El calor también, pero si le sacó el palo a tres paletes es que mi compadre... Se los va a ver. Se los va a ver negros, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Este es un sneak pin. Unos pins bien chidos que me dio... Aquí está el de hermanos de leche para que vean. ¡Tarán! Hermanazos de leche. Que también decía el buen bandido y tiene toda la razón la forma de referirnos a ustedes. Pues es también hermanos de leche, no lechitos ni esas pendejadas. Ustedes también son hermanos de leche. Y como pueden ver, uno de nosotros brilla por su ausencia. Está en este momento en Nueva York. Le va a abrir uno de los shows a Franco Escamilla. Y sigue triunfando y también es pues clave para que hermanos de leche también siga triunfando. Nos vamos a cada quien a su casa a jalarse el pescuezo. Y nos vemos en el siguiente evento o en el siguiente video de Hermanos de Leche. Hasta la próxima. ¡Gracias!